Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, ah, ah. Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, ah, ah. Te olvidaste de la pena y bailaste, te olvidaste del olivo y bailaste. Nada más tuviste que escucharme sin emborracharte, estoy subiendo notas, hay que respetarme. Bajamos en una nave de la NASA, na, los sony dicen que lo que con esta raza es que tenemos la grasa. Dominicano guachao que lo que pasa. Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, ah, ah. Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, ah, ah. Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, ah, ah. Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 ah. La vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 ah. Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 ah. Esta vaina va a ser que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 ah. Esta vaina va a ser, que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 que no se apague el ajo. Chelo Sha, Joseph, The Big Bad Boy, la versatilidad hecha gente, Ultra Music, Jory 1A Studio, el real sonido de la calle, topo la máscara. Chelo Sha, y es verdad que se acabó esta vaina, mentira, esto está demasiado duro. Esta vaina va a ser, que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 que tú te muevas sin querer queriendo, ah, 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 que tú te muevas sin querer queriendo, ah, ah, ah.